No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo Cuanto me extraña cuando escondidas Nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que nunca tendré un lugar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido ¿Cuántas veces? estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo, el destino nos separa y no somos culpables y siento que en tu alma llevas mi recuerdo, un recuerdo que arde aquí en mi alma que estremece mi vida y se roba mi calma, yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo, vivir juntos por siempre en presente y futuro yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo, por fin quedar unidos y si quieres darme otra oportunidad, puedes recapacitar y las maletas regresar y si hablaras con el corazón y con sinceridad, también él te dirá es aquí donde te aman de verdad yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo vivir juntos por siempre en presente y futuro yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo, por fin quedar unidos si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas el despecho en las mujeres, todo el mundo lo critica pero aunque sufren y lloran, por alguien que las traiciona levantan las copas y por la vida brindan si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas vengo decidida a sacar de mi vida tu querer me queda muy claro que en tus planes ya no esta volver con una esperanza yo seguia aferrada a este amor no me hacia la idea que esto para siempre termino a solas te esperaba y tu ni una llamada para calmar un poco mi sufrir cuantas veces te hablaba y en visto me dejabas de rabia y celos me sentía morir lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti tu amor ya es pasado y lo pasado pisado llego mi momento para ser feliz sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer pero mi postura es de mano dura también tengo orgullo de mujer el que no valora lo que tiene ahora mas tarde lo puede lamentar no viste la puerta no viste la puerta que la deje abierta y que para ti voy a cerrar lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti tu amor ya es pasado y lo pasado pisado llego mi momento para ser feliz tu amor ya es pasado y lo pasado pisado llego mi momento para ser feliz no se que tiene señor que me enloquece no se que tiene que al verlo me estremece cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo con su mirada dice mil cosas pero se calla y se que quiere gritarle al mundo yo cuanto me extraña cuando escondidas nos entregamos sin importar el tiempo que pasa yo se que aunque muera de amor por mi tendre que callar y sola sufrir porque ante la gente debemos fingir porque es usted prohibido para mi me inspira respeto me inspira pasión y para la gente es todo un señor yo fui la que quiso forzar el destino queriendo tener un amor prohibido yo se que nunca me va a aceptar soy para usted un momento y aunque a escondidas nos entregamos yo se que nunca tendré un lugar yo se que nunca tendré un lugar y aceptaré porque lo amo con la esperanza de que un día me pueda amar yo se que nunca tendré un lugar y sola sufrir yo se que aunque muera de amor por mi tendré que callar y sola sufrir porque ante la gente debemos fingir porque es usted prohibido para mi me inspira respeto me inspira pasión y para la gente es todo un señor yo fui la que quiso forzar el destino queriendo tener un amor prohibido no 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 ¿Cuántas veces estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo? Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo. El destino nos separa y no somos culpables y siento que en tu alma llevas mi recuerdo. Un recuerdo que arde aquí en mi alma, que estremece mi vida y se roba mi calma. Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo. Vivir juntos por siempre en presente y futuro. Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo. Y ante Dios del cielo, por fin quedar unidos. Y si quieres darme otra oportunidad, puedes recapacitar y las maletas regresan. Y si hablaras con el corazón y con sinceridad, también Él te dirá. Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo. Vivir juntos por siempre en presente y futuro, yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo. Y ante Dios del cielo, por fin quedar unidos. Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida. Déjala, déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida. Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido, es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido. Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. El despecho en las mujeres, todo el mundo lo critica. Pero aunque sufren y lloran, por alguien que las traiciona, levantan las copas y por la vida brindan. Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido, es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido. Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. De rabia y celos me sentí a morir. Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir. Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti. Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. Sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer. Pero mi postura es de mano dura. También tengo orgullo de mujer. El que no valora lo que tiene ahora, más tarde lo puede lamentar. Lo pasado pisado. No viste la puerta que la dejé abierta y que para ti voy a cerrar. Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir. Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti. Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. No sé qué tiene señor que me enloquece. No sé qué tiene que al verlo me estremece. Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo. Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo. Con su mirada dice mil cosas pero se calla. Y sé que quiere gritarle al mundo cuánto me extraña. Cuando escondidas nos entregamos sin importar el tiempo que pasa. Yo sé que aunque muera de amor por mí. Tendré que callar y sola sufrir. Porque ante la gente debemos fingir. Porque es usted prohibido para mí. Me inspira respeto, me inspira pasión. Y para la gente es todo un señor. Yo fui la que quiso forzar el destino. Queriendo tener un amor prohibido. Yo sé que nunca me va a aceptar. Soy para usted un momento fugaz. Y aunque a escondidas nos entregamos. Yo sé que nunca tendré un lugar. Y aceptaré porque lo amo. Con la esperanza de que un día me pueda amar. Yo sé que aunque muera de amor por mí. Tendré que callar y sola sufrir. Porque ante la gente debemos fingir. Porque es usted prohibido para mí. Me inspira respeto, me inspira pasión. Y para la gente es todo un señor. Yo fui la que quiso forzar el destino. Queriendo tener un amor prohibido. Yo soy 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 un amor prohibido. Pues estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma, que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo, por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad, puedes recapacitar Y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad, también Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo, por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida Déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres, todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran, por alguien que las traiciona Levantan las copas y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Vengo decidida a sacar de mi vida tu querer Me queda muy claro que en tus planes ya no está volver Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor No me hacía la idea que esto para siempre terminó A solas te esperaba y tú ni una llamada para calmar un poco mi sufrir Cuantas veces te hablaba y en visto me dejabas de rabia y celos me sentía a morir Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer Pero mi postura es de mano dura Pero mi postura es de mano dura también tengo orgullo de mujer El que no valora lo que tiene ahora más tarde lo puede lamentar No viste la puerta no viste la puerta que la dejé abierta y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene señor que me enloquece Cuando me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo Cuanto me extraña cuando escondidas nos entregamos Sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mi Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mi Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que nunca me va a aceptar Yo sé que aunque muera de amor por mi Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mi Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido ¡Ah! 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 Cuántas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puede recapacitar y las maletas regresa Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato Que el pecho que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas Vengo decidida a sacarte mi vida Para tu querer Me queda muy claro Que en tus planes ya no está volver Con una esperanza Yo seguí aferrada a este amor No me hacía la idea Que esto para siempre terminó A solas te esperaba Y tú ni una llamada Para calmar un poco mi sufrir Cuantas veces te hablaba Y en visto me dejabas De rabia y celos me sentía a morir Lo pasado pisado No hay tristezas ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando Y humillándome por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Sé que tu recuerdo En algún momento Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Es de mano dura También tengo orgullo de mujer El que no valora Lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado No hay tristezas ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando Y humillándome por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Quedo mi momento Para ser feliz No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene señor que me enloquece Cuando me estremece Cuando me mira Me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza El tiempo pasa En un segundo Con su mirada Dice mil cosas Pero se calla Y sé que quiere Gritarle al mundo Yo cuánto me extraña Cuánto me extraña Cuando escondidas Nos entregamos Sin importar El tiempo que pasa Yo sé que aunque muera De amor por mí De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor Prohibido Yo sé que nunca Me va a aceptar Soy para usted Un momento fugaz Un momento fugaz Y aunque a escondidas Nos entregamos Yo sé que nunca Tendré un lugar Y aceptaré Porque lo amo Con la esperanza De que un día Me pueda amar Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor Prohibido Oh 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 Ohhh Cuántas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puede recapacitar y las maletas regresa Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Vengo decidida A sacar de mi vida A tu querer Me queda muy claro Que en tus planes Ya no está volver Con una esperanza Yo seguí aferrada A este amor No me hacía la idea Que esto para siempre Termino A solas te esperaba A solas te esperaba Y tú ni una llamada Para calmar un poco Me sufrí Cuantas veces te hablaba Y en visto me dejabas De rabia y celos Me sentía a morir Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Sé que tu recuerdo En algún momento Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Es de mano dura También tengo orgullo De mujer El que no valora Lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Llevo mi momento 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 Yo 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 Cuántas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puede recapacitar y las maletas regresa Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos ¡Gracias!